El presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado en el Estado de Chiapas, Berzahín Miranda Borrán, señaló que los cambios en la Secretaría de Transporte del Ejecutivo en la entidad es un mensaje claro que el gobernador Manuel Velasco Coelho no tolerará la corrupción en su gobierno. Presidente, importante, el día de ayer se lleva a cabo el nombramiento del nuevo secretario de transporte en el Estado de Chiapas. ¿Cuál es la expectativa que se tiene y, bueno, sobre todo la opinión de ustedes como sector transportista? Primeramente quiero poner de manifiesto que a nombre de los transportistas que nos honramos en representar hacemos un amplio reconocimiento y expresamos nuestra gratitud al señor gobernador por esta decisión tan acertada de hacer los cambios que eran totalmente necesarios y urgentes en la Secretaría de Transporte. Por ustedes es sabido la inconformidad que existía de parte de nuestro sector por todas las irregularidades que se venían cometiendo por el anterior titular y sus colaboradores. Reconocerle al señor gobernador sus decisiones en virtud de que en la última reunión que tuvimos con él él se comprometió que no iba a permitir ni a tolerar actos de corrupción al interior de su gabinete y creo que queda demostrado en esta ocasión. Leanda Borràs dijo que la hora titular de CETRAN, Fabián Alberto Estrada de Cos, conoce los problemas del sector, pues hasta antes de su nombramiento estuvo al frente del sistema de transporte urbano Conejo Bus en Tuxtra Gutiérrez, por lo que sabrá desempeñar su cargo. Haciendo uno de los proyectos de cierta manera innovadores para Chiapas, como era precisamente el proyecto del Conejo Bus, él era el director del Conejo Bus, él sabe las circunstancias que está padeciendo ese mismo proyecto que a pesar de contar con un subsidio del gobierno del Estado, aún así pasa por muchas circunstancias adversas. Entonces, él ya vio lo que padece un transportista y por ello tenemos confianza de que con esa experiencia que él tuvo en el Conejo, pues va a tener mucha conciencia en la toma de decisiones para aplicar la ley. Para ello no se requiere ser muy experto en la materia, hay una ley que rige, sencillamente con que se aplique la ley y con eso estamos, creo que para bien de los transportistas y para bien de la sociedad, porque vuelvo a repetir, de la aplicación de la ley dependerá la modernización del transporte. Los más prioritarios para nosotros es el combate al pirataje, que es el fenómeno que está agobiando y que es el cáncer que está cada día aniquilando a nuestro sector. Por otra parte, están los permisos de manera, que totalmente de manera irregular se estuvieron expidiendo, órdenes de emplacamiento con concesiones apócritas. Todo ello es parte de un proceso legal que existe. Sí.